Así como Fidel me tocó la pierna en Viña del Mar, cuando yo le hice la pregunta al rey de España y Fidel le esperó un minuto y me tocó y me dijo, Abdalá, eso no se hace. Claro, para mí él era un mentor ideológico, era un líder, imagínate Fidel, yo era un niño, por favor. Para la gente que te está viendo y escuchando esto por primera vez y no tiene el contexto, ¿qué fue lo que pasó esa vez en Viña del Mar? Yo tengo muchas anécdotas. Para comenzar, ya habíamos tenido una reunión un poco díscola entre los presidentes, unos 20 presidentes ahí, un par de cancilleres, estaba el rey Juan Carlos, estaba Fidel, Urimori, Guasmosi, estaba el presidente de España, un imbécil, Aznar, muy inteligente, mientras más inteligentes son, son más miserables, porque la inteligencia te da la capacidad para ser malo. Porque como decías, la inteligencia es del demonio. Claro, demoníaca, para mí. Y estaba Pérez Valladares, que lo quiero mucho, un expresidente de Panamá. Estábamos todos ahí, el de Colombia, San Pérez, el de Chile, Frey, en fin. Y estábamos en la comida, y en unas de esas, quizás yo por eso me sentí con esa confianza con el rey Juan Carlos. Aznar dijo, bueno, el criterio de la madre patria es de que, perdón, perdón, yo soy un irreverente, estoy guardando silencio, madre patria. Señor Aznar, retiro esas palabras en esta cuna iberoamericana. Ustedes violaron a nuestras indias. Ustedes mataron a nuestros indígenas y les cortaron las cabezas. Ustedes se robaron 24 metros cúbicos de oro. Eso es suficiente para pagar la deuda externa de toda América Latina. Ustedes no nos descubrieron. Antes de ustedes, dos mil años antes, llegaron acá a América Latina, los indígenas, los indígenas, los hindús. Llegaron los indonesios. Llegaron los chinos. 700 años antes de Cristo, llegaron los vikingos. Y llegaron los árabes. ¿De qué madre patria me habla? No, no, es una forma de decir porque todos reconocemos a nadie. Usted lo reconoce, señores. Y todos los presidentes decían así. Entonces Juan Carlos fue en esta ocasión que cuando nos parábamos por aquí y por allá, él me dijo, Andalá, no le hagas caso, este es un idiota. El rey de España refiriéndose a Andalá, este es un idiota. Eso no quita que yo ya tenía mi clavo en la cabeza, producto de mi avidez de la lectura, como digo, de una persona que lee cosas que nadie lee, porque me encanta leer lo que nadie lee. Yo tengo libros de hace 1400 años, Locuras Lujuriosas, que es el libro más salvaje sobre las mujeres, más depravado, más violento, donde se demuestra la violencia de las mujeres en el mundo. Es terrible ese libro. Eso hay que temer mucha maureza y mucha tranquilidad y serenidad para no aterrorizarse. ¿Como Odipus Rex o peor? Peor. Eran dos curas benedictos que hicieron este libro. Bueno, en todo caso, ya en la mesa, en Viña del Mar, era un pasto muy hermoso, así como esta cancha, pero de pasto. Creo que estábamos frente al mar, no lo sé. Eso no me recuerdo. Lo que sí sé es que siempre vi el mar. Y habían como diez mesas, cancilleres, cónsules, embajadores. Y vaya usted a saber, y gente de gobierno y todo. Y habíamos la veintena de presidentes. Y habían dos mesas para esa veintena de presidentes. Entonces, como yo ya había hecho roncha en Cochabamba, en la cumbre de Cochabamba, y ya vieron que yo toqué la guitarra y que puse mi música a los giracundos y conté cachos, igual que Menem, que era muy alegre, que contaba cachos. No como los cachos de Lenin. No, no. Por favor, yo te conté un cacho y te caes en risa y nunca más lo vuelves a contar. Bueno, en todo caso, cuando yo pasé, yo me llegué, ¡Anda, anda, 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 anda! De todas las mesas. Todo el mundo me quería porque era el loco que ama. Yo ya en Cochabamba les había dado el disco de los giracundos y todo eso y hemos cantado con ellos. ¿Por qué estas cumbres que todo el mundo ve y todo el mundo se toma la foto creen que se discute cosas profundas, científicas, para superar al mundo? Es una pendejada. Se dedican a comer, se dedican a chupar. Es una reunión de amigos. En realidad, ahí no se saca nada. Es una pérdida de tiempo. Es una puda diplomacia estúpida. No deberían de hacerse esas reuniones con Judas. Entonces, yo me senté en la mesa que más me agradó porque estaba Fujimori, Fidel, Menem, a quienes yo quería, los tres muchos. Me iba a sentar en la del Toro, Pere Bayares, porque es mi amigo palameño, pero ya estaba tirado yo ahí y Fidel me decía, ¡Venga, Abdelabén! Entonces, yo siempre lo tomé a Fidel como un hermano muy mayor. ¿No? Entonces, comenzaron a hacer juegos de preguntas y Fidel le preguntó al lado mío a Calitos Menem, bueno, ¿y a ti por qué te gusta el tango? Y Menem dio una linda explicación sobre el tango, de sus orígenes y todo lo demás. Entonces, yo me acuerdo que le dije, rechiflamos en mi tristeza, ¿no? Y se mató de risa, nos matamos de risa todos. Hoy te evoco y veo que ha sido. Entonces, tango siguió cantando Calitos Menem, que era un tanguero del carajo, ¿no? Y así iban preguntándose unos con otros. Y me tocó a mí hacer una pregunta. Yo le hice la pregunta al Rey Juan Carlos. Perdón, Rey Juan Carlos, es una palabrita, ¿sí? Usted era parte de la Fuerza Militar y estudiante, cadete al servicio del General Franco, del dictador sanguinario. Se decía que usted era franquista, a pesar de que el General Franco tenía exiliado a su padre, Juan de Borbón, en Portugal. Allí estaba su hermano menor, Alfonso. Usted se dice que visitaba cada tres meses a su padre en Portugal un fin de semana, sabiendo usted que su padre prefería a Alfonso como futuro reedicta a usted. En una de esas visitas suyas, ¿es verdad o no es verdad que usted estaba solo en el cuarto de hermanos con Alfonso de apenas 14, 15 años y se escuchó un tiro y su hermano murió con un disparo en la frente, una puntería fantástica. Usted lo mató Juan Carlos. Hoy la historia es un poco conocida, pero en esa época yo creo que los presidentes conocían esa historia. ¿Y cuál fue la reacción del rey? Porque todo el mundo estaba petrificado de la palabra. Yo lo vi a Fidel del lado que hizo. Entonces el rey Juan Carlos respiró tranquilamente, tomó un poco de agua y me dijo fue un accidente Abdalá. Yo estaba limpiando mi arma y se me aflojó un tiro. Yo me sentí mal porque creí que fue demasiado irreverente mi pregunta. Más tratándose el rey Juan Carlos que era un caballero y había sido un caballero conmigo ante la dificultad que tuve con Aznar. Yo me quedé callado y ahí fue que Fidel me cogió y me dijo eso no se hace Abdalá. Para mí eso fue una lección de Fidel a mí lo tomé así por el liderazgo de él y por el aprecio de él y por la admiración que yo tenía. A mí me pueden decir de todo me pueden decir misa que asesino y lo que tú quieras es Fidel pero era mío. A veces uno tiene amigos que quizás la gente piense que no tienen por qué serlo. Yo si tú me dices que alguien es amigo de los socios cristianos digo ah de esos que me mataron 40 hombres ¿cómo los pueden seguir? O sea todo el mundo tiene sus versiones en las personas y puede hacer lo que le dé la gana con las personas porque en eso consiste la verdadera libertad de expresión entonces toda la mesa se quedó helada yo me sentí mal pero después de unos minutos me comencé a sentir muy bien ¿por qué? porque en primer lugar demostré que yo sí era una persona irreverente y en segundo lugar que yo estaba loco me decían loco hice mérito darle honor al apodo a la locura claro aunque los locos somos los que construimos los caminos y luego los sabios transitan dale like a este video suscríbete y no olvides que también puedes escuchar y mirar el podcast gratis en Spotify en Spotify